y cómo están chicos y chicas de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y pues bueno hoy vamos a estar este como vieron en el título vamos a estar este compilando el franay fanking site engine ya que me lo estuvieron pidiendo bastante al igual que el el code name engine pero eso lo haré en otro vídeo ya que serán series completamente distintas porque el código está organizado de distinta forma y se hacen los procesos de maneras distintas así que esperen a que sube la serie de cómica imagen voy a estar subiendo como modiar en site engine ok igual que en el source code también voy a estar al pendiente sobre los de android como así para la gente que pues no sabe sobre programación o simplemente pues no le apetece a aprender a programar o cosas así o algo parecido se los estaré enseñando sobre cómo programar en site engine pero sin usar el source code simplemente la aplicación y todas las opciones que ya te ofrece el engine no les estaré dejando el repositorio de github en la descripción y pues bueno aquí tenemos todo esto lo único que tenemos que hacer es venir aquí donde dice code le damos clic y le damos en descargar puntos y listo y esperamos a que se nos comience la descarga y vamos a ir abriendo nuestro gestor de de archivos en fin ya está descargado lo que vamos a hacer va a ser ok lo que tenemos que hacer es seleccionar el archivo y aquí si están en windows 11 le dan en extraer todo que ya viene una opción aquí bastante simple y pues ya dan en extraer si están en windows 10 es lo mismo realmente solamente un clic derecho le ponen le pueden extraer y ya está ok muy bien ya se me ha descomprimido aquí tenemos la carpeta del site engine entonces les voy a dejar en la descripción el el visual el visual studio code ya que este es el editor de texto que vamos a estar utilizando y pues no lo sé creo que es el más el más confiable y el más fácil de usar aparte de todas sus extensiones y aparte no pesa nada y yo ya lo tengo descargado pero luego lo voy a volver a descargar no de igual forma no pasa nada si lo vuelvo a descargar así que aceptamos los acuerdos le damos en siguiente si quieren este pueden crear un acceso directo en el escritorio sino sino no lo ponen agregar acción abrir code en el menú contextual el archivo explorador de windows esto lo activan para cuando den clic izquierdo en cualquier cosa por ejemplo esto le podemos mostrar más opciones en caso de hacer windows 11 y aquí nos va a apreciar abrir con code esto es por esta casilla activada básicamente agregar la acción abrir con codos del menú contextual del director de explorador de windows es lo mismo pero en el escritorio agregar pad disponible después de reiniciar esto también bueno activan todas estas opciones todos los otros esto es para agregar la terminal básicamente y bueno vamos vamos a descargarlo instalar y pues ya realmente no es muy complicada la instalación o esto lo ha visto preparándose para instalar instalando por favor espero mientras se instale visual studio code en su sistema en lo que hacemos esto hay que ir a la carpeta de fnf site engine y aquí vamos a tener algo debemos de tener un punto bat ok aquí donde en la carpeta de ser setup o setup le damos doble clic aquí tenemos este todo para todas las instalaciones de las dependencias debemos de instalar primero serap mcbc wing punto bat esto es para descargar este todo lo que vendría siendo del visual ahí está del visual estudio es muy diferente al visual estudio code ya que el visual estudio code simplemente es para hacer código mientras que el visual estudio es para instalar las dependencias que vamos a requerir requerir para poder desarrollar y compilar el juego aparte lo de haxe y haxe live ok está visual estudio se está instalando y aquí ya está instalando pues todas las dependencias no yo ya las había instalado así que aún así no pierdo nada volviendo a descargar la sal como en general ya los tengo descargados a ejecutar el visual estudio code este no ejecuten si quieren ok estamos descargando ahorita las dependencias del visual estudio editando el vídeo me di cuenta de que me faltó aclarar algo ahorita sé que va a ir muy mal el rendimiento de la computadora así que no me lo recarguen por favor olvidé de mencionar que deben descargar haxe ok y y se meten a hacer tipo descargar haxe le voy a estar dejando el link en la descripción el link de esto para que no lo tengan ya que googlear simplemente con un clic y ya está y así son de windows pues ese tutorial es para windows específicamente así que le dan en bueno aquí es dependiendo de ustedes mi computadora es de windows 64 bits instalar así que pues yo le doy en en este no en el instalador de haxe de 64 bits si su computadora es de 32 ya descargan el de 32 y esto es necesario para que para para porque en esta parte del vídeo explicó cómo descargar pues básicamente todas las dependencias que ya todas las dependencias que ya vienen pues en que se te instalan no por defecto por ejemplo el haxe live instalar el open fl el flix el fix y para que esto se pueda descargar necesitas tú antes que tener el ahora sí que el haxe live que el haxe normal a ejecutar de todas formas no puedo creer que esté haciendo esto y estamos bueno no importa no importa aquí les va a pedir este permiso de administrador le dan que sí fue y pues ya le dan siguiente le dan instalar pero pues ya no quiero tocar yo nada de esto de total y ya lo tengo descargado pese como 42 megabytes y pues ya está o sea no no gran ciencia hermano también les iba a decir instalar un acce no hija que clic se hace fix el pero no es también creo que les estoy enseñando ahorita mismo esto es esto tómeno con una pequeña pausa para aclarar esta parte que no aclaré yo vale aquí como ven si es para que no tengan que ejecutar en su en su terminal ahora nos vamos a ir para el setup windows punto bat en caso de ser windows claro para reparar los que sean de unix ejecuta en ese show y bueno aquí te voy a empezar a instalar todas las librerías necesarias por ejemplo el line of the flicks el flicks el addons y todo esto no dice a dos versiones 10 yo lo voy a dar que si realmente es demasiado fácil hacer este la compilación del site engine igual la del codename engine pero pero la veremos en otro vídeo bueno a mí ya se descargó el visual estudio esto tarda ok el visto el estudio si carga si tarda en cargar a mí me la primera vez que lo descargue tarde como unas dos horas descargando los ya tiene lleva su tiempo o sea ok una vez ya descargamos todo esto lo que vamos a hacer es dar clic izquierdo y mostrar en más en caso de ser windows 11 claro clic clic derecho que diga mostrar en las opciones y abrir con code en caso de ser windows 11 ya les va a aparecer así la opción en este caso ustedes no les va a aparecer todas estas opciones que están por aquí ya que estas son este extensiones que descargue en fin voy a esperar a que me cargue todo en lo que me carga todo vamos a darle aquí a ustedes ya les llevan ya van a tener abierto en la terminal si es la primera vez que lo tienen descargado si no pues aquí fácil le dan en alternar panel o van aquí a los tres puntitos dice donde dice terminal le dan a no va a terminar y tú que ya está y lo único que vamos a tener que hacer va a ser line test y aquí este aquí ya es dependiendo de tu dispositivo como mi dispositivo es este windows pero voy a poner windows no es decir si lo quieren me parecen errores de ejercicios aquí si quieren este jugar de navegador pues nada más lo ponen html 5 y pues ya pero yo les recomiendo que lo ejecuten en su en su en su dispositivo ya que pues es más práctico no si no les funciona pongan el guión de bujo simplemente eso y ya está al parecer a mí me va a dar un error ok ahorita les voy a enseñar cómo solucionar ese error por cierto si tienen alguna duda o algún error que les lance al momento de estar compilando sin hacer sin haber hecho alguna modificación pero pueden preguntar a mí en los comentarios o unirse al discord y quizás ahí algunas personas se lo puedan contestar ok muy bien este es el error del cual es hablaba al momento de compilar que ya viene en el en el engine no el caracteres de 89 96 y un tipo de encontrado te acabo en y aquí nos manda directamente en qué niña está ejecutando ese error y en qué archivo y entonces para no ir tan hasta ya nada más le damos a abrir el hecho en el editor como mi computador es una patata se va a trabajar va a tardar y en caso de que le suceda este error lo único que tienen que hacer es simple y esta es todo para evitar que más que siga pasando este error tenemos que irnos porque esta variable se apuesta en variable es una variable no sé no acuerdo bueno para evitar que todo eso pase de vuelta vamos a ir leyendo el código y donde dice que acabó solamente ponemos tiempo y ya está no es la gran cosa porque aquí ya no creo que esté ok quizás ya no leí bien pero pero vamos a probar suerte esta vez y para no tener que volver a escribir todo el código de vuelta o sea el line test windows y lo único que tienen que hacer es dar flechita para arriba darle enter y ya está o sea es muy simple y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya compiló, ya funciona de maravilla. Funciona bien, normal. Funciona gushy. Oh, mi teclado, mi teclado, se me cae, se me cae, se me cae, se me cae. Ahí está. Y, pues bueno, espero que les haya gustado, les haya agradado este video. Lo compilé sin sonido porque enero a veces no tiene sonido, pero si le pongo el cero... Ahí se escucha, se escucha altísimo. En fin, espero que les haya gustado el video, espero que les sirva. Y, pues bueno, espero que vean los demás videos sobre cómo compilar. Bueno, sobre cómo modear en Psyche Engine. Y, pues bueno, no me despido. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau, chicos. Chau, 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 chau.